Estamos conscientes de que necesitamos cambiar. Así lo dicta nuestra historia, nuestro escudo y nuestra gente. Y estamos trabajando para conseguirlo. Porque este es un proceso que no inició hace tres meses. Y solo con trabajo, preparación, amor a la camiseta y un gran sentido de responsabilidad por representar a millones de mexicanos, es como llegaremos a donde podemos y debemos estar. Hoy tenemos enfrente a dos grandes rivales, Ghana y Alemania, que serán nuestra última escala de preparación para enfrentar la eliminatoria que nos llevará a nuestro primer gran objetivo, la Copa América 2024. Seguiremos trabajando y no dejaremos de hacerlo, porque creemos que solo así lograremos grandes cosas. Y hacer que tú, incondicional, vuelvas a sentirte orgulloso de nosotros. ¿Qué dices? ¡Súbete al Lamborghini y vamos juntos!